Buenas tardes amigos, este es el entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Es una guerra que se ha trasladado a la sociedad, a la disputa de la sociedad, que tiene que ver con acusaciones y propuestas, intentos de detención a Evo Morales, que tiene que ver con bloqueos de carreteras, como si se tratara de dos gobiernos de signos ideológicos y programas diferentes. Evo Morales está promoviendo el bloqueo de carreteras, en medio de una situación de desabastecimiento de los combustibles, en medio de una situación económica que cada día se agrava más. La guerra por el poder político dentro del MAS de Bolivia, dentro del partido militariano, ya no parece ser un gambito para las tribunas. Ya no parece ser una jugada cubana o del eje bolivariano, sino que evidentemente parece ser algo real. Y esto, digamos, causa sorpresa porque los proyectos colectivistas, los proyectos comunistas a lo largo del siglo XX, no resolvían de esta manera sus diferencias. Stalin, Mao, Fidel Castro, simplemente eliminaban a sus adversarios. En el caso de Bolivia se está presentando una situación novedosa, quizá tiene que ver con esta relación del socialismo, el siglo XXI, el colectivismo y la posmodernidad, no sé cómo llamarlo. Pero en todo caso, el día de hoy hemos convocado a Enrique Fernández García, el docente universitario, politólogo boliviano y un permanente entrevistado de este portal. Buenas tardes, Enrique, gracias por el diálogo. Víctor Andrés, como siempre, no es sino un gusto estar aquí en un espacio que favorece el acercamiento a la verdad y desde luego se subraya la importancia de su aporte para tener una mirada crítica sobre lo que pasa en Bolivia y aquello que también podría ser replicado en otros países. Bueno, ¿qué está pasando en Bolivia? Las noticias van y vienen y es una guerra total. Es una guerra sin cuartel. Digamos, de pronto las noticias se acumulan y uno siente que Bolivia está al borde de una guerra civil entre el presidente Luis Álvaro Morales. Sí, la cuestión sentada muy bien explicada en tu introducción tiene que ver con no solo por el poder político, sino fundamentalmente por la posibilidad de ejercer de modo arbitrario el conjunto de prerrogativas presidenciales. Tanto Juan Evo Morales Aima como Luis Arce lo que buscan es asegurar un futuro en el cual ellos estén impartiendo órdenes, fijando proporciones sin que ningún poder institucional pueda hacer algo en contra de esa manera de actuar. Lamentablemente el resto de la sociedad no solo tendrá que cumplir un papel contemplativo, sino que se convierte en una fuente inagotable de víctimas y frente a ello se debe acentuar además todas las connotaciones que son cada vez más agudas. Siempre que estamos conversando uno podría abrigar la esperanza, tal vez ilusión de que la situación boliviana mejore. No, lo cierto es que empeora y hay datos que hacen posible evidenciarlo. Solo uno para que se cierre esta primera intervención de tal manera que todos puedan notar que no hay exageración anticomunista o algo similar. Hoy se ha establecido, Víctor Andrés, lo reconoce el gobierno de Arce, una medida de racionamiento a la venta de combustible. No se puede comprar gasolina por un monto que exceda 100 bolivianos que más o menos ya actualmente son 10 dólares. No se puede comprar más porque no están dadas las condiciones para satisfacer la demanda de todos quienes están buscando por un lado gasolina y por el otro diésel. Esta es una medida novedosa pero que concuerda con un proceso decadente que está siendo además estimulado por todo este conflicto que se da en el partido de gobierno. Claro, el modelo está estallando y hace bien seguramente el momento del estallido. Bolivia, digamos uno de los principales países de la región en gas hace unos años, ahora ya no. Pero antes de entrar al tema económico, Enrique, me gustaría preguntarte, me gustaría pedirte que nos describas lo que está sucediendo en Colombia, en Bolivia. Tengo entendido que el presidente Morales intenta ser apresado por estupro, por violación de menores, incluso se habla. Y por otro lado, Evo Morales está alentando bloqueos de carreteras y tomas, ha habido hasta tomas de cuarteles, violencia de todo tipo. Descríbeno, por favor, la situación. Bolivia cuenta ya con 23 días de bloqueos, cortes de rutas que impiden el libre desenvolvimiento de actividades, tanto empresariales, cuanto civiles. En todo este tiempo, el gobierno de Luis Arce no se ha decantado como correspondía por el uso de la fuerza pública. Para terminar con este problema, decidió pedir, exhortar, incluso rogar a Morales Saima que cese en cuanto a esa práctica perjudicial, harto nociva para el resto de la sociedad. Intervino recién cuando ya teníamos 20 días de bloqueos, pero no es que haya usado esa medida policial en este caso como un recurso efectivo para terminar con todos los cortes de rutas. No, apenas logró liberar una de las vías importantes, sin lugar a dudas, que conecta a Cochabamba con otros departamentos. Pero en este preciso instante existen otras medidas de hecho que están perjudicando al resto de la ciudadanía. Por una parte, entonces, tenemos bloqueos que se mantienen durante más de 20 días. Lo que se dijo en principio es que esas medidas tenían el objetivo de presionar al gobierno con el fin de que se adoptasen decisiones que beneficiaran a la realidad boliviana. Porque la situación crítica es reconocida incluso por los partidarios del MAS. Sin embargo, el tema de fondo tiene que ver con, primero, el deseo de Morales Saima, claramente contra la constitución y la voluntad de los ciudadanos, de ser nuevamente candidato a la presidencia. Segundo, evitar que continúe avanzando un proceso judicial en su contra por haber perpetrado delitos contra la libertad sexual de menores. Estamos hablando de estupro agravado y de trata de personas. Porque lo que se sabe, una de varias situaciones, es que Morales Saima llegó a tener un descendiente con una menor de 15 años. Que eso es, desde el punto de vista de la legislación boliviana, punible. Incluso ni siquiera podríamos estar hablando de penas menores y no mayores. Y para que se subraye que no se trata simplemente de una ocurrencia opositora o del bloque de Arce, hace pocos días en Argentina, se ha presentado igualmente una denuncia en contra de Morales Saima, porque en ese país, cuando gozaba de la simpatía del gobierno de entonces, convivía prácticamente con varias menores de edad que eran ofrendadas a Morales, como si se tratase de alguna deidad precolombina, para poder satisfacer todos esos impulsos. Esa es una cuestión de fondo. No quiere que continúe avanzando el conjunto de causas, tanto nacionales como extranjeras. Y para evitar que todo esto desencadene lo que correspondería, que es aprenderlo y procesarlo, se ha optado por estas medidas que perjudican en términos económicos, que afectan la estabilidad de este país y que, por supuesto, ponen igualmente en evidencia la ineptitud del gobierno de Arce. Enrique, tú señalas que el gobierno de Arce no ha restablecido el orden y la ley en Bolivia durante todo este tiempo, pero no solamente se trata de eso. Tengo entendido que ha habido asalto a cuarteles militares, a comisarías. Es prácticamente una insurrección. En ese sentido, te quiero preguntar cuál es la posición de las Fuerzas Armadas, del MAS como partido, del Congreso y de las instituciones en general. Sí, precisamente iba a remarcar aquello porque en el conjunto de novedades impactantes que pueden ser percibidas en esta nueva embestida del movimiento al socialismo, ha estado el 1 de noviembre de 2024, la toma de tres unidades o recintos militares. Aunque parezca una locura, partidarios de O. Morales, armados además, irrumpieron en estos recintos militares y tomaron hasta de rehenes a oficiales y soldados. Frente a esto, que ya es no solo impactante, sino delictivo, las Fuerzas Armadas se pronunciaron de forma oficial, hubo hasta conferencia de prensa, en donde casi rogaban a quienes militaban en ese bando del movimiento al socialismo para que abandonaran las unidades militares. No estaban señalando que ellos tomarían armas o exigirían el restablecimiento inmediato de esa situación porque se estaba cometiendo un crimen. No, pedían. Incluso hay un video que puede ser fácilmente buscado y encontrado por quienes nos están siguiendo, en donde un militar ruega para que no dañen a sus soldados, pero no dice nada en cuanto a las acciones que deberían ser tomadas de manera inmediata. Este patetismo, por lo tanto, de las Fuerzas Armadas concuerda con esa línea de arce que no ha querido intervenir como le correspondería hacerlo desde un primer momento, tratando seguramente de contribuir a una mayor impopularidad de Evo Morales. Dicho de otra manera, mejor no hacer nada para que la gente sienta mayor furia en contra de Morales y así no respalde una arbitraria y futura candidatura. Pero mientras Arce realiza ese cálculo político para desgastar a su enemigo, nosotros, el resto de la sociedad, terminamos experimentando todos estos problemas cada vez mayores. De modo que en este momento todavía hay ese problema de una de tres unidades militares del trópico de Cochabamba, del chapare, de aquella zona generosa del punto de vista del tráfico de sustancias controladas que fueron tomadas. Y seguramente todo esto luego será marcado por la impunidad, es decir, la falta de castigo. Y en el caso del MAS, del partido como tal, y de otras instituciones como la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, ¿cuál es la opinión? ¿Cómo se decanta? Porque de alguna manera las instituciones también se decantan cuando hay esta lucha por fuera del Estado de Derecho que se está produciendo... Bueno, en Bolivia no hay Estado de Derecho, santo Dios, es una autocracia. Es correcto. Bolivia... Disculpenme, Enrique, disculpenme. No hay problema. En Bolivia lo que tenemos es un pésimo justicia. Lo que no existe es independencia de jueces, tampoco fiscales. Ahora, esto tiene que ver con la problemática vigente, sí. Hace poco se ha designado al nuevo fiscal general del Estado. Fiscal general del Estado lo que hizo fue, en muchos casos, ratificar a los fiscales de cada departamento. Bolivia tiene nueve departamentos. Hay una fiscal que alcanzó fama mediática en las últimas semanas porque emitió un mandamiento de aprehensión, una orden de aprehensión en contra de Juan Evo Morales Saima, por este caso que tiene que ver con el estupro agravado. Esa fiscal departamental luego denunció que había sido presionada y que la iban a destituir porque estaba actuando en contra de Morales. Esa fiscal ha sido ratificada por el nuevo fiscal general del Estado. ¿Qué permite notar esto? Que el nuevo fiscal, que por supuesto no tiene independencia política, que se va a someter a lo que le diga el gobierno de Arce, ha optado por respaldar ese proceso en contra de Morales. Una vez más, la justicia va a ser usada en su contra y Morales lo que dice es, hay que evitar que la justicia sea utilizada por la política cuando él, cuando fue presidente, hacía exactamente lo mismo. Así que la justicia, que es pésima, en este momento no cuenta con la posibilidad de ofrecernos la certeza de que tengamos en claro ni qué fue lo que sucedió antes con el supuesto golpe de Estado, ni menos aún qué es lo que va a pasar con la gente que tomó cuarteles o recintos militares, con las personas que fueron aprendidas por estar dañando no solamente propiedad privada, sino la vía pública, las carreteras. Lo que menos hay es la certeza de que se obrará aplicando la ley, porque fiscales y jueces se someten a esos dictados. Ahora, digamos, es bien difícil predecir un desenlace, ¿no? Pero, digamos, uno estando allá en Bolivia, conociendo la realidad, uno puede imaginar un desenlace. Y por otro lado, me imagino que el eje de Cuba, del eje de La Habana-Caracas, también ya tendrá una idea de cómo va el desenlace de esta disputa. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué te atreverías a predecir, Enrique, sobre el desenlace de esta feroz disputa por el poder? Yo creería que momentáneamente, en estas circunstancias muy arduas que todavía vivimos, el que ha perdido es Evo Morales, porque algo que debe ser remarcado es que se encuentra ahora mismo en huelga de hambre. Él manifestó, una vez que se produce la intervención de la policía y se acaba con uno de los principales cortes, ruta o bloqueos, él dice, hasta aquí se ha mantenido esta medida y, por lo tanto, yo voy a iniciar una huelga de hambre para que se consigan estos propósitos en favor del pueblo y todo lo demás. Y Evo Morales diariamente está llamando para que se tenga un diálogo. Pero antes de que ocurra esa medida de la policía y finalizando, además, lo que Evo Morales respaldaba, antes de eso, incluso él se captaba a Héctor Andrés que le pasaban información de gente que estaba renunciando y que no quería formar parte de la masacre, hasta la renuncia de Arce y de plantear, exigir incluso la dimisión presidencial, el sujeto ha pasado a protagonizar una huelga de hambre que a nadie le importa. Si él en este momento falleciera por inanición, difícilmente vamos a tener tres días de duelo nacional o algo similar. No creo, porque la popularidad ha cambiado de modo radical, aunque esto no significa que redunde en beneficio de Arce. Encuestas que se dieron a conocer hace poco mostraban que Arce estaba en pésima situación y con esto difícilmente aquello ha mejorado. Lo de Evo Morales sí tiene que ver con una caída seguramente. Ahora, muy rápidamente para ir teniendo una idea general. Cualquiera sea el triunfo, todo parece indicar que Arce va a ganar, tiene el Estado, tiene el control del Estado, de las instituciones. Cualquiera sea el resultado, no se prevé que esta lucha pueda, digamos, permitir una flexibilización, una apertura de la autocracia boliviana, de este régimen que ha encarcelado al gobernador de Santa Cruz, a la expresidenta Yáñez, no se prevé que esta lucha debilite la autocracia y produzca un esquema de apertura política institucional. No se ve eso. No, no existe la posibilidad de que uno esté soñando con el advenimiento de días mejores gracias al triunfo de Arce sobre Morales, entre otras cosas porque, más allá de las confusiones ideológicas que pueda tener el presidente del Estado plurinacional de Bolivia, está sobresaliendo por la ineptitud. Porque está bien, se halla en medio de un conflicto, pero las decisiones que toma son pésimas. Intenta que haya apertura en materia económica en determinados sectores y puntos, como que en Bolivia ya se puede estar optando por comprar en moneda digital, pero forzado por las circunstancias. Nunca es una consecuencia de algo en lo que él cree firmemente y que ha servido al resto de los países con fines de prosperidad, que es el aprecio por la libertad económica. Eso no. Así que él tampoco se convertirá en el agente que precise esta sociedad con el propósito de transformarse para que la situación mejore. Si no se inicia algo ahorita, como en Argentina, no van a venir años y no peores. Y Arce no es ese camino. Además que Arce no solamente va a perseguir a Morales, seguramente podría perseguir a cualquiera que lo ha hecho y sin que le esté pesando en ningún momento apelar a esas medidas. El futuro con Arce, triunfante o victorioso, no tiene que ver con la llegada de mejores días para la libertad en general de los bolivianos. Y en ese sentido te pregunto, Enrique, por el lado de la oposición democrática, por el lado de la alternativa frente al MAS, no parece surgir una alternativa en Bolivia. A pesar de esta crisis económica que va a hundir al gobierno de Arce, el modelo de sustitución en deportaciones de Bolivia está a punto de estallar. Ese es el último tema que te quiero preguntar. Pero no parece haber una alternativa opositora. No, se está insistiendo en que se cuente con un solo candidato, aquella famosa fórmula que intentó acabar con los problemas en Venezuela, pero que hasta el momento no ha fructificado tal como se creía inicialmente. No existe aún una postura que genere pleno consenso. Si van a buscar una gran encuesta para encumbrar a un solo candidato o no, difícilmente en este momento se puede tener una mirada de optimismo en relación con lo que ocurre desde el punto de vista de todos estos potenciales candidatos. Me parece, sin embargo, que si hay un momento propicio para subrayar lo devastador que resulta cualquier modelo como el que se ha impuesto en Bolivia, es este. Si las personas quieren notar cuáles son todas las consecuencias pésimas de apelar por el Estado para resolver todos los inconvenientes, hay que ver qué es lo que pasa con Bolivia. Afortunadamente, Víctor Andrés Arce, que ya tenía cansados a los bolivianos hablando del gobierno de facto que era responsable de todo lo que había sucedido, ya no menciona al gobierno de facto, porque es insostenible además ese tipo de excusas. Ya lo usa Morales. Cuando Morales quede totalmente derrotado, si es que aquello se da, no va a tener ya mayores justificaciones Arce y en algún momento quizás sus seguidores tengan que reconocer que toda esta nueva política económica de Bolivia resultó un total fracaso y es lo que estamos viviendo y padeciendo en este momento. Ahora, ¿cómo está la situación de la economía en Bolivia? Acabas de señalar que hay razonamiento de combustible. Eso ya es la fiebre alta de un enfermo con una virosis letal. Es la enfermedad de todos los modelos de sustitución de importaciones. No hay dólares, el déficit fiscal no se controla, el gasto estatal no se reduce, la deuda pública crece y la inversión privada prácticamente ha huido. Bueno, ¿cómo está la economía en Bolivia, Enrique? Es pésima. También añado al catálogo de falencias de este país, para decirlo de manera elegante, el hecho de que se hubiese aumentado de forma impactante el riesgo país. Estamos compitiendo no solo en niveles de corrupción con Venezuela, sino también en esa misma categoría. Lo de la falta de provisión de combustible es algo que cualquiera puede advertir. A mí me agradaría que lo que yo señale sea considerado como una propaganda anticomunista y una hipérbole liberal. Y sin embargo, no. Hoy uno puede transitar por las calles de Santa Cruz de la Sierra y toparse con colas de vehículos que van 10 cuadras, o sea, un kilómetro. Va un kilómetro la gente, va aguardando cuatro o seis horas para, como te subrayé al inicio, poder comprar solo 10 dólares de gasolina, que son más o menos 12 litros y nada más, porque hay esa restricción. Sumado a esto está el problema del desempleo, la informalidad, que es lo que puede salvar hasta cierto punto a mucha gente, que llega casi al 80%, y hay otros inconvenientes relacionados con la importación. Como no hay dólares, será complicado la importación y muchos productos terminan incrementando el precio y nos ofrecen una realidad que ya no puede ser ocultada ni manipulada, porque no podemos indicarle a la persona que antes, por ejemplo, compraba un tarro de café por 40 bolivianos, que yo creo que tenga que pagar 88 o 90 bolivianos. Bueno, eso cualquiera lo puede percibir y el gobierno va a tener que apelar una vez más a créditos, que es su gran solución a los problemas. Pide que la ciudadanía presione al parlamento para que aprueben créditos y con eso puede enfrentar todos estos problemas. Pero eso tampoco es que sea un problema gigantesco. Pero eso es emitir moneda y eso es inflación, inflación, devaluación. Sí, porque nunca hablan de disminuir el déficit fiscal, jamás hablan de terminar con el Estado. Eso no se lo plantea seriamente y cuando Arce pretende decir que hay combustible, que es un debate necesario, lo que propone es que lo decide el pueblo mediante consulta popular, hasta un acto de cobardía, cuando él ha sido elegido por la mayoría, desgraciadamente, y debería tomar esas decisiones. Pero no existe la valentía común de sus virtudes, hay serios problemas que están siendo ocasionados por su mismo gobierno y mientras tanto, la situación se vuelve cada día más crítica, aunque uno pensaría que esto no puede si no iba a tocar fondo, pero está claro que aún se puede caer todavía más. Bueno, te agradezco infinitamente, Enrique, por esta descripción, por este diagnóstico que has hecho de nuestro sufrido hermano país de Bolivia. Bueno, quizá la buena noticia de todo esto es que luego de la caída del modelo boliviano, este colapso del chavismo, el eje bolivariano siempre ponía por delante el modelo boliviano, que crecía cuatro, tres puntos anuales. Bueno, y quienes teníamos una idea de la economía decíamos, eso va a explotar en cualquier momento, es el modelo de sustitución de exportaciones, explotó en Perú en los ochenta, explotó en Venezuela hace muy poco, ¿no es cierto?, ha explotado en todo el mundo donde se ha aplicado, y bueno, está explotando ahora. Y el eje bolivariano se ha quedado sin proyecto político y sin proyecto económico, excepto la dictadura pura y dura. Muchas gracias, Enrique, por estas declaraciones. Muchas gracias, Víctor Andrés. Es siempre un gusto estar en este valioso espacio, aunque con pésimas noticias de Bolivia. Bueno, te agradezco infinitamente. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.